Muy buenas parceros y parceras, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video Y estamos en el preguntas y respuestas, número... no tengo idea, carajo Y nada, es algo que ya muchos de ustedes me estaban pidiendo que tenían ganas que subiera este preguntas y respuestas Y ahora si, parceros han sido una brutalidad, mas de 250 preguntas de las cuales escogí unas cuantas para el video Así que nada mas, un saludo a todas las personas que comentaron en ese video, muchas gracias por todo Y vamos a empezar con las preguntas La Emir Lara nos pregunta, ¿Cuál fue el origen de tus gafas? Yo creo que te estás refiriendo a justamente estas gafas, las de violador, si Estas hermosísimas gafas que reflejan muchos sentimientos a las personas Unos sentimientos muy bonitos, cierto Bueno, la historia de estas gafas es la siguiente Una noche de Halloween, un almacén abierto Y básicamente eran las únicas gafas que quedaban así graciosas, entonces me las compré y ya, no tiene más historia Así de épica fue la historia de estas gafas de violador IsaGamer nos pregunta, ¿Cuánto tiempo llevas con tu novia? Salúdame Un saludo enorme para IsaGamer Mi novia y yo llevamos 15 meses, o sea, un año y 3 meses Si es bastante tiempo y quiero que sea mucho, mucho, mucho más Y si, básicamente es lo que llevo con mi novia Por cierto, que hay que decir lo que ustedes hicieron varias preguntas con ella EduardMax pregunta, ¿Por qué tu novia también dice amor? Vamos a preguntárselo directamente a ella Vamos a hacer una cosa para esta pregunta Vamos a llamarla y a preguntarle directamente a ella ¿Por qué pronuncia tanto la palabra amor? Vale, creo que se está escuchando, espero que se está escuchando perfectamente Hola amor Amor, ¿Qué más? Bien Ve amor, una pregunta Que es que estoy grabando un video Y la gente me está preguntando que usted, ¿Por qué dice tanto la palabra amor? Para que me deje dejo mensaje ¿Cómo? Eso de mensaje, yo te disculpo, yo no ¿Cómo es amor? No ¿Cómo? No, no hay Dígalo No Sí, dígalo, dígalo No Sí No Bueno, chao pues Chao Sí, por eso, básicamente, porque se le sale, ya ella misma lo ha dicho Diego Grajales pregunta Vanegas, cuando comenzaste en YouTube, ¿Qué sentimiento tuviste? ¿Te apoyaron tus familiares, amigos? ¿Tu novia cómo reaccionó? Soy Teruel Danillo, un saludo, parceros Un saludo, Diego Grajales Y en ese entonces, para empezar, no tenía novia Cuando empecé en YouTube, estaba soltero Por otra parte, nadie supo O sea, directamente cuando empecé en YouTube, solo sabía yo Y un amigo que fue el que me dio la iniciativa La idea de subir videos y el que me explicó cómo era la vuelta Pero sí, o sea, nadie supo Estaba soltero Nadie de mi familia supo de que yo era YouTuber De que subía videos a YouTube Todo lo mantenía en secreto y simplemente a lo mío Apenas hasta ahora, hace poquito, se venían a dar cuenta de estas cosas Y bueno, me están apoyando todo el mundo Mi novia también me apoya mucho Por lo tanto, también graba videos conmigo Y sí, exactamente como le digo Nadie lo sabía Simplemente yo Rafa3123 ¿Puedo hacer la primera pregunta? Uy, hermano A lo bien usted lo dejó el bus Porque llegó, pero tarde Esta ya no es la primera pregunta Pero todo bien, hágale Todo bien, un saludo enorme Darlon Y nos pregunta ¿Cuándo volverás a grabar con tu novia? Vamos otra vez a preguntárselo a ella Ya que estamos aquí Pues vamos a poner el altavoz Espero que se esté escuchando Vale, creo que sí se escucha Amor Amor Otra pregunta ¿Cuándo vamos a volver a grabar un video juntos? Algún día ¿Cómo que algún día? No, dígame un día Una fecha o algo No, porque se ve que me tiene que decir a mí Pero yo le digo cárrate Y usted me dice que no Ah, pero ¿Ah? Ya sé Ya sé Cuando se me diga O cuando me planche el pelo Mejor dicho No ¿Acuerda que tenemos algo pendiente para grabar? Sí ¿Cómo? Sí No sé Bueno, chao pues Dígalo ¿Qué dijo, amor? Ya lo dijo, tranquila, chao 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 Pero cuelgue pues Te le cuelgo, chao Ya Ella misma nos contestó Algún día volveremos a grabar Tranquilos Relajen las nalgas Santis SB nos pregunta Vanegas Si entras a Surviland 3 ¿Qué sería lo primero que vas a hacer? Salud desde Costa Rica Un saludo enorme para Santi Y ¿Qué creen que voy a hacer? Sí Ya muchos de ustedes se lo están imaginando No Pues obvio Obviamente grabar un video ¿Qué más quieren que haga? Es sencilla la respuesta Frank Games Y te pregunta ¿Cuál fue el peor susto de tu vida? Salúdame Un saludo enorme para Frank Y El peor susto de mi vida Creo que está grabado en un video Y es este Que viene en 3 2 1 Mierda Al contrario 3 2 1 Ahí lo tienen Bastante poquita que sí hay ¿Qué fue eso? ¿Vieron eso, no? ¿Vieron eso? Dígame ¡Ah! Dígame que lo vieron ¡Ahí está! Creo que apagó la luz Y pasó corriendo, ¿no? ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ahí está, ahí está! Bien, 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 bien Hago un toque rápido Para que la batería no diga Este tanto voy a bajar por otra Si es posible ¡Ah! Este tanto voy a bajar por otra Si es posible ¡Ah! 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 ¿Qué? Si tengo un unicornio Y me como 6 manzanas ¿Cuántos peces me puedo follar? ¿Qué? O sea, ¿what? ¿Qué demonios? Al carajo, no entendí TaikaDJT esto nos pregunta ¿Cuál fue tu etapa más difícil en YouTube? ¡Uf! Creo que fue la etapa entre los 1000 Y los 2000 suscriptores Esa etapa fue, creo que, la más difícil Básicamente porque me fue súper, súper mal En esa época Los videos no tenían visitas Los suscriptores no subían Nadie me comentaba Nadie veía mis videos Ni nada, de nada, de nada O sea, el canal tuvo un parón brutal Que yo dije ¿Qué carajos está pasando? ¿Ya mi contenido no gusta o qué? Entonces, bueno Fui paciente Fui fuerte Dejé que el canal siguiera Que pasaran los malos tiempos Y aquí estamos Y ya Me acomodé también en mi vida personal Que también está un poco Digámoslo así Mal en mi vida personal Cuando me sentí muy, muy, muy feliz Volví a YouTube A darle con toda Y aquí estamos Muy contento de lo que hemos logrado Polo Polo pregunta ¿Puedo tocarme con tus videos? Hombre, claro que sí Tóquese una mano Tóquese la cabeza Tóquese los pechos No sé Puede tocarse donde quiera Usted es libre de hacerlo Y puede tocarse claramente O sea, toquese hermano Tóquese No hay problema Hex nos pregunta ¿Les contarías a tus nietos Todo lo que pasaste por YouTube? ¿Y tus hijos quisieran irse Por el camino de YouTube? ¿Lo apoyarías? ¿Me saludas? ¿Puedo salir en el video? Saludos desde México Bueno, Jex Te respondo ¿Les contaría a mis nietos Lo que pasé por YouTube? Obvio que sí Porque esto es una experiencia Inolvidable De las mejores experiencias De mi vida Y de eso hay que contarlo Claramente Si mis hijos quisieran Seguir por el camino de YouTube También los apoyaría Aunque no sé De aquí a Digámoslo así 15 años más Que tenga hijos 10 años Pónganle No sé Qué haya pasado con YouTube Si algo siga Si no siga Si las cosas ya han evolucionado Ya no sé YouTube sin otra plataforma No sé Pero estaría muy OP A ver Contar esta linda historia De los parceros Te saludaría Hombre que sí Un saludo para Jex Un saludo enorme Para Jex Jex Como se pronuncie No sé Y puede salir Y puede salir en el video Esto lo voy a pensar Voy a pensarlo Baisam nos pregunta ¿Cómo comenzaste a seguir tus sueños? Fuf Muy fácil de contestar Los empecé a seguir Desde el mismísimo día En que subí mi primer video a YouTube El día que subí ese video Ese día fue el que empecé a seguir mis sueños Un sueño que todavía lucho por él Y no pienso parar de luchar Porque es el mejor sueño Del cual nunca quiero despertar Un sueño hecho realidad Ustedes Son ese sueño Gracias por todo Juan Cogino nos pregunta ¿Te ha puesto una naranja? Aquí no me saluda Un saludo enorme Juan Cogino Ahora Quiero mi naranja ¿Pero esto? ¿Esto no es una naranja? ¿Qué demonios? O sea ¿What? Esto es una zanahoria ¿Qué quieren que haga con esto? Amigo Amigo Ya que sé ¿Qué quieren que haga con esto? Y no Mentes pervertidas No es así Felipe Martínez pregunta ¿Por qué en casi todos tus videos Utilizas la camisa azul del Real Madrid? Salud Yo creo que te refieres a esta camiseta Esta es la azul del Real Madrid Como dice en el comentario Y la que ya está súper desgastada Como pueden ver Es la camiseta que yo usaba Cuando entrenaba a fútbol Cuando jugaba Cuando era delantero Y pues eso Es una camiseta A la cual le tengo mucho cariño Ya saben Yo soy hincha del Real Madrid Y por eso me gusta utilizarla Porque es de mis camisetas favoritas Ya que es De mi equipo favorito Y la que usaba cuando entrenaba Johan Star pregunta ¿Has tenido otros canales Aparte de es En los que hayas subido videos? No Para nada Este es el primer Y único canal que he tenido siempre A diferencia de muchos youtubers Creo que soy de los pocos Que comenzaron un canal Y se quedaron solo con ese Porque yo conozco a muchos Que dicen Me cree este Me cree este Y no funcionó Me cree otro Y así sucesivamente Yo no Yo simplemente sigo luchando por este Y no pienso crearme otro Para el cual Reemplazar este No Simplemente me quedaré con este Toda la vida Vanegas Gamer seguirá Por los siglos de los siglos Amen Bart MC pregunta ¿Te gusta que me pague bien tus videos? No por favor O sea ¿Pero qué les pasa hoy? ¿Qué carajo les ¿Qué les pasa hoy? No yo no puedo más Yo no Yo no puedo más Metal Dash pregunta ¿No tienes mascotas? ¿Te gustaría tener? Eh Exactamente No tengo mascotas Pero Eh Digámoslo así No tengo mascotas propias Pero en mi casa Si hay mascotas No mías Sino como del vecino Voy a traerlo un momento Voy a ver si está por acá Y ya vuelvo Ok Les presento a este gordo Se llama Rino Es el gato de mi vecina El gato que mantiene metido en mi casa No entiendo por qué Viene aquí todos los días A pedirme leche Pero sí O sea Es un gato muy bonito No sé Ustedes Aprende a la cámara Rino No, no, no No se tire No se tire Entonces sí Es eso No se tire Rino No se tire Mucho gordo Hijo de madre Vaya pues para abajo Búscale Chú Cuidado Sí O sea Me gustaría tener mascotas De pronto Pero es que no me considero Muy bueno cuidando animales Entonces pues simplemente Tengo a este de pasón Pelos Tengo a este simplemente de pasón Y ya venga Hasta luego Carajo Que pelero Que bota Y nada más Parceros Esto fue todo Muchas gracias a todos Los que dejaron sus preguntas Muchas gracias a todos Los que comentaron Más de 250 O sea Fue una brutalidad No puedo meterlas Todas claramente Porque No O sea No doy abasto Para responderlas Pero aún así Muchas gracias a todos Un saludo enorme A todos los que comentaron En ese video Un saludo enorme A las más de 9000 personas Que están suscritas al canal Y vamos a darle duro Porque ya estamos A un pasito O sea Estamos a un pasito De este logro Que son los 10.000 suscriptores Muchas gracias Por el cariño Que me han dado Estas semanas Porque ha sido un cariño Muy muy bonito Y sigan así Por favor Síganle dando cariño al canal Síganme dando cariño a mi No olviden seguirme En mis redes sociales Que están abajo En la descripción Y obviamente No se le olviden El botón de me gusta Si quieren otro Preguntas y respuestas Prontico Si quieren otro Preguntas y respuestas Vamos a dar Meterle con todas 10.000 me gustas Carajo Bueno no tampoco tanto Pero si Vamos a meterle Muchos me gustas a esto Para hacer pronto Otro preguntas y respuestas Y si eres nuevo en el canal Y es la primera vez Que ves un video mío No olvides suscribirte Que está por allá Creo Si no estoy mal Está por el lado de allá Un botoncito rojo Y pues simplemente Darle un click ahí Y suscribirse Muchas gracias Por todo parceros Gracias por la sonrisa Gracias por las risas Por todo lo que me dan Día tras día Ahora sí Me despido Un gustazo Haber contestado sus preguntas Y hasta el siguiente video parceros Adiós